El secretario de asuntos jurídicos El secretario de asuntos jurídicos Porque la gente lo que quiere es que tú le comuniques La gente lo que quiere es enterarse De cosas que no sabe A través de la palabra que tú puedes emitir Y ello como receptor, asimilarla Y poder decir es cierto o no O la lógica elemental te dice que está fuera De la realidad o dentro de ella Por ejemplo Una vez yo dije aquí Cuando decía que Dante Fue ayudante de fiscal Y todavía no era abogado Yo lo dije aquí Y le dije que me desmintieran Porque aquí en este paisito nos conocemos Absolutamente todos Como me conoce a mí todo el mundo ¿Cómo? Espérate, espérate Que él era ayudante fiscal Y no era abogado Y no era abogado Como tenía un ayudante José Dante Como tenía un adjunto El procurador pasado que tampoco era abogado ¿Cómo? Porque uno tiene el privilegio De la información O sea que José Dante Se graduó de abogado Recién Yo no sé cuándo ni me interesa Lo que yo debo decir Pero fue fiscal adjunto Sin ser abogado Claro Y participó en la investigación Pero no puede ser eso Oye, déjame decirte Dante participó en la investigación aquella De, de, de ¿Cómo se llama? Del narcotraficante Figueroa Gutt En eso participaron Les voy a decir quién Dante Dante Frank Soto Y el otro magistrado Moscoso Segar Por muchas cosas Que debieron ellos Desvincular de la investigación Para no perjudicar a Que es lo que yo siempre he dicho aquí De preparar cosas Para desvincular Gentes Que deberían estar Siendo investigadas Ellos recibieron Su premio de compensación Los dos lo hicieron A Frank Y a, y a, y a, y a Moscoso Lo hicieron Juez de la Suprema Corte de Justicia A este muchacho A Dante No podían hacerlo Ellos saben por qué no Y lo mandaron Creo que fue para Para, para Para registro No recuerdo O catastro No recuerdo Un plan de titulación Del Estado Pero que Dantes Fue ayudante Bueno que me demienta ¿Cómo? Pero lo que te Hay tan los micrófonos Para que ella me demienta Pero está bien Sincer abogado Nombrado en la Fiscalía Oye yo no he dicho nada No Si él me demiente Y me lo demuestra Y yo con lo que tengo No puedo sustentar lo que digo Yo me retracto aquí Y le pido disculpas Porque yo soy un ser humano Y puedo equivocarme Ay, 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 ay O sea yo puedo estar equivocado O sea si estoy equivocado Él me lo demuestra aquí Y yo le digo Miren esta investigación Esto, esto y esto Usted lo era No Usted lo era Si a mí Yo coge tu micrófono Y digo Le pido disculpas Y antes de que vayamos A los tribunales de la República Por violación Al 1382 Y 1383 Por los daños Sin perjuicio Acarreado Por mi información O desinformación Yo le doy adelante La casa mía Y terminamos ahí mismo Yo no voy a tribunales A discutir Cuando no tengo la razón La gente lo sabe Que yo soy la persona Más conciliadora Que hay en este planeta Por más duro que usted Me escuchen hablar De cada 100 casos Que lleva mi oficina 99 Yo lo consigo Entonces Le busco un bajadero Un bajadero Un bajadero Y nunca creo expectativas Ni tampoco voy a los medios De comunicación A llevar los casos Ni a discutir Porque soy enemigo De lo mediático Para soluciones de temas Vamos a la pausa Cuando vengamos Vamos a la pausa ahora Cuando vengamos de la pausa Yo le voy a decir Por qué en vez De beneficiarle políticamente Al partido De la liberación dominicana Es el partido Ese partido Que yo Aquí todos los días Hablo en bien de él Antes No escuchaste eso Susana Antes De beneficiarle Le perjudica Después de la pausa El gobierno de la tarde Regresamos al gobierno De la tarde Y vamos a escuchar El comentario De Eddie Alcántara Esperado Esperado Sí Y la gente está atrás Con Manuel Conde Voy a terminar Antes de entrar Con lo que iba a decir Cuando Franci Abruptamente Para pasar la cantidad De comentarios De comerciales Que tenemos Aquí Esto Le indica Que la idea Es tratar De hacer víctima A gente Que pudieran serlo Pero Usted sabe Lo que va a pasar Que la idea Que han tenido Muchas instituciones Públicas Es no afectar La integridad De mucha gente Que duró muchos años Cobrando botellas Y son los que Me están exigiendo Las prestaciones laborales Al que le corresponda Hay que pagársela Si le corresponde Porque es injusto Que no se la paguen En el tiempo Que establece la ley Y agotando Los mecanismos Que establece la legislación Pero Esto va a traer Como consecuencia Que quienes están Al frente De la administración Pública Entonces Le vaya a publicar Al país Los nombres de gente Que está exigiendo Prestaciones Que nunca Fue a la institución Pública A trabajar Nunca Y el país Se va a enterar Cuánto se gastaba Y cuánto les regalaban A algunos dirigentes Del PLD Por ser compañeritos Y este país Endeudándose Con todos los problemas Del mundo Esa es la respuesta Que hay que darle Al PLD Si cree que con esto Puede sacar filo político Eso le va a perjudicar más Y lo que yo digo Ahorita de Dante Bueno Si estoy equivocado Le pido disculpas aquí Públicamente Y digo Mire me equivoqué Y yo le saco Las investigaciones En las que él participó Sin ser abogado Como ayudante De Fiscalía Si es mentira Le pido disculpas Por aquí Lo indemnizo Si tengo que indemnizar Con responsabilidad Uno dice las cosas ¿Ustedes saben por qué? Porque lo más que uno quiere Es que este país Cambie Y lo más que quiere El dominicano Que trabaja Es que todas las cuentas Estén claras Y no es que hay nada Personal en contra de nadie Reitero Yo en toda mi vida Lo que he hecho En 27 Casi 28 años de ejercicio Es conciliar Y no he estado nunca En ningún escándalo Que puede acarrear Consecuencias Morales Porque procuro Hacer la cosa Correctamente Y procuro Cuando cuestiono Saber que estoy Actuando correctamente Y por eso La política Como un artículo Que leí hoy La política Tiene que refundirse Y en algún momento Esos cambios Que se quieren generar Nosotros La clase política Tenemos que hacerle Entender A todos los dominicanos De que ciertamente El interés que hay De una nueva gestión Y de una refundición Del sistema De partido político Es para el bien De la democracia No para que gente Que tal vez no tenga La razón O la moral suficiente Para crear disturbios O situaciones Puedan utilizar Cualquier situación O cualquier cosa Que le pueda perjudicar A un ser humano Que esté reclamando Sus prestaciones laborales Porque ciertamente De verdad le corresponden Y no se la den Entonces usted Sacarle filo a eso Para de ahí Tratar de proteger A todo lo que usted Puso a cobrar Cuarto del pueblo Dominicano Sin dar un solo golpe Creyendo que la gente Debe quedar callada Yo creo en el cambio Que se ha propuesto Yo creo en eso Y a mí hay que Demostrarme lo contrario Si no hay al final Un cambio De actuación De comportamiento Entonces yo digo Bueno No lo hubo Pero por el momento Quiero ser parte De contribuir Para no decir Yo hice mi trabajo De cambiar De que hayan Instituciones públicas Creíbles De que haya una justicia Que sea capaz De tomar decisiones Como pasó En el caso de ayer Que algún dirigente Del partido de gobierno Dos meses de prisión Parece que el juez Encontró evidencia Y se encontró evidencia Para tomar esa decisión ¿Qué podemos hacer? Si estamos hablando De la independencia Del ministerio público Entonces Eso es una señal Lamentándolo Yo soy amigo De España Hace mucho tiempo Pero es una señal Entonces Yo si ciertamente Hay algún tipo De evidencia Usted puede tener La seguridad Que por más Que lo adore Yo no voy a A decir Miren porque Yo no Soy amigo Del amigo Responsable No afecto Intereses No lo afecto Nunca lo he afectado Pero creo Que el tratar De generar Situaciones De desasosiego Con relación A un tema Que es fundamental Y que se está Debatiendo En todos los medios De comunicación Porque hubo un cambio De gobierno Y hay gente Que ha sido Separada de las instituciones Y merecen Sus prestaciones laborales Después de agotar El debido proceso Estarán De jugar Al politiquero Para reclamar Prestaciones Tráiganmelo Sabiendo ustedes Que el 40% O el 50% En instituciones públicas Todos eran botellas Que no trabajaban Entonces tal vez Se le deja de pagar Las prestaciones laborales A que verdaderamente Tiene que cobrarla Y le corresponde Porque usted Va a involucrar a todo Para usted Hacerse el politiquito gracioso O el partidito gracioso Desde el punto de vista electoral Para decir Yo le voy a cobrar A todo el mundo Los intereses Las prestaciones laborales Que le corresponden Cuidadito con eso Porque Yo he dicho Que a veces Hacer silencio Frente a temas A los partidos políticos Que les es más conveniente Como le he dicho Y en política Yo recuerdo Una vez En la universidad Que me dijo Un profesor Wilson Hacin Se llamó Murió hace poco Que me dijo A mí Mira La política Y el derecho Van de la mano Pero hay dos cosas Que pueden hacerla Diferente Cuál El que Aquel que vaya a ejercer A las dos Decida Ser honesto En ambas profesiones Y eso te hace así Actuar diferente En una Y diferente En otra Y ahí se va a entender Entonces Que el que actúa Como político Siendo el mismo ser humano Es diferente Cuando actúa Como abogado Porque son cosas Totalmente diferentes Ahora Cuando usted quiere actuar De la misma manera Frente a las dos cosas Desde que usted está En una de las dos La gente sabe Que usted Es el mismo ser humano Sinvergüenza Si es sinvergüenza Irresponsable Si es irresponsable Entonces Con responsabilidad Frente al país En medio de una situación Difícil que se heredó De la gestión pasada Muy difícil Entonces Que sea ese Este es mi titular Al PLD No le conviene Llamar a la batalla A la confrontación No le conviene Llamar a la confrontación Al gobierno de turno No le conviene Ni tampoco Podrán sacarle Filo político Tienen que saber Medir cada paso Que van a dar Por último Francis No sé cuántos minutos Me queda Miren Yo le voy a pedir A la sociedad dominicana Paciencia Con relación Al tema este De la vacuna Porque he visto En los medios de comunicación El agotamiento De las dosis Y que han escaseado Dos minutos Gracias mi hermano Las dosis Que han escaseado Y eso Ha generado Alguna incertidumbre Yo entiendo que más Que preocuparnos A todos los dominicanos De que se estén agotando Las primeras que hemos conseguido Yo entiendo que nosotros Lo que tenemos Es que celebrar El que se ha llevado a cabo Se ha ejecutado Un plan de Vacuna Efectivo A tal extremo De que casi un millón De vacunas Ya nosotros Le hemos podido colocar En menos de 30 días En menos de 30 días Lo que significa Que si nosotros Hubiésemos tenido Las 20 millones De dosis aquí Nosotros estamos hablando Que en 3 meses En 4 meses Se ha inoculado Todo el pueblo dominicano Nosotros lo que necesitamos Son las vacunas Y yo había dicho aquí Que en vez de llegar Al 15 La vacuna Estaba prevista Llegar para el 17 Por un retraso Que desde un principio Se pudo haber Presentado Y anunciado Pero vienen Las vacunas Eh 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 De Desde China Un primer millón Viene otro millón Y yo creo Que los dominicanos Lo que tenemos Es Que está la alerta Atento A que lleguen las vacunas Salir todos a vacunar Y cuando se agoten Yo sé que todo el mundo Quiere vacunarse Después que creían Que no se iban a vacunar Lo que tenemos Es que aplaudir Y celebrar De que se está llevando Eh Con efectividad El plan de vacunación Y que Y que El estado dominicano El gobierno A través de las instituciones Eh Tienen que ver con este tema Salud pública Senasa Todo el que tiene que ver Con este tema Ha de salir El plan de vacunación Efectiva En el que se han inoculado La mayor cantidad De dominicano Posible En corto Tiempo Forranci Villaluna Él Aded но No Él En corto Él 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 El Él